Estamos ya en la nueva estación, estamos en primavera, pronto llegará el verano, aunque acaba de entrar a primavera hace escasamente tres días, y se ha ido un invierno nefasto en accidentes y todo lo que esto conlleva, todos los problemas derivados después de estos lamentables accidentes que ocurren en las carreteras. Pero antes de entrar en materia con la cuestión de los accidentes, yo quiero recapitular, irnos atrás cuatro meses, y era noviembre de 2022 cuando llegaba a Europa una demanda de los talleres e incluso de algunos médicos, contra las aseguradoras, por esas prácticas, malas prácticas, que al final el perjudicado siempre es el asegurado. Y hoy en CDRAS queremos saber cómo está esa demanda en Europa y a ver cómo van las cosas. Para ello, como siempre, tenemos a nuestro experto jurídico en estos temas, a Compensator, tenemos a Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿cómo está el asunto de los talleres y los médicos en Europa? Aquella famosa demanda que al final consiguió llegar a Europa. Sí, bueno, haciendo un poco así de memoria a nuestros oyentes, Antonio, me permitiría resumirles rápidamente lo que ha pasado. Las malas prácticas de las aseguradoras con todos los talleres de España y con la selección de médicos, es decir, restriciendo un poco los derechos de cada uno provocó unos innumerables años de denuncias a nuestros gobernantes que, como siempre, acabaron en un vaso vacío. Esto provocó que, como bien has comentado, el año pasado se presentase esta demanda en Bruselas, la cual fue admitida y, aun por encima, se vieron indicios para que Bruselas tramitase esto como algo importante. Y, ¿desde entonces qué ha pasado? Bueno, pues esto se ha remitido desde la Comisión Europea a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, donde ya había estado, por cierto, que no vieron nada, pero ahora ya supervisado por la Comisión Europea. Y esto es lo que es muy importante, es decir, igual que ha pasado en otros asuntos, una cosa es cuando va a la Comisión Nacional de Mercados y es a nivel nacional, y otra cosa es cuando ya tienen a alguien encima que les va a supervisar su trabajo. Y yo que estaría un poco a profundizar lo que ha pasado con los talleres, que al final es lo que nos hace darnos cuenta de lo que está pasando. Las cosas principales te las voy a resumir, porque son seis, siete cosas. La primera, el precio de manadora. Las compañías de seguros llegan a una empresa privada, que es un taller, e imponen los precios sin tener para nada constancia ni respetar el precio que este señor ha establecido con el libre mercado que hay. No solamente eso, sino además utilizan unos baremos que los cuales han sido confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras. Y esto es gravísimo. Es decir, cuando vienen y nos dicen no, los tiempos gamba o los tiempos no sé qué, esto está hecho por aseguradoras, con lo cual, aun por encima, esto tampoco es inocuo. O sea, es, perdóname, es trabajar siempre bajo su manual, por así decirlo. Su manual creado para tal fin. Tal cual. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque los peritos, la única herramienta que existe es la que las propias aseguradoras les dan. Es más, el título de perito de autos lo dan estas empresas que están participadas o vinculadas por las propias aseguradoras. Con lo cual, el perito ya no es del todo independiente y la herramienta que le dan tampoco es independiente. Más allá de eso, aun por encima, hay una colusión tácita entre aseguradoras. Es decir, en base a sus posibles bajadas de los precios, que curiosamente la hacen todas, en todo el Estado español y en otros estados europeos, se sospecha que puede haber incluso reparaciones, por ejemplo, mal efectuadas. Por ejemplo, un ejemplo que hemos vivido hace dos años, en el 2021, a un futbolista le mandaron reparar la llanta. Y este señor tuvo un accidente por causa de que la llanta reparada se rompió. Es que las llantas, ningún fabricante, ningún fabricante autoriza una reparación de llanta. Y en este país... Claro, porque al final es soldar algo que está sometido a mucha presión y ya pierde su consistencia, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo es posible que se permita una aseguradora que asegura riesgos, pero no es un fabricante, no tiene laboratorios, no tiene nada y además no es el fabricante que da la garantía, pueda llegar un perito y decir que eso es reparable. Una cosa es un daño estético, y tras todo lo podemos entender como un daño estético, una defensa, y otra cosa es cuando está roto. Si está roto, lo siento, me pones una llanta nueva. Si tiene un gol bajo, me pones una llanta nueva. Pero para ahorrar dinero, que luego seguiremos hablando de otras denuncias que están presentadas, que son los convenios entre aseguradoras por los daños, provoca que ellas lo único que buscan es abaratar los precios. Luego, además, ya entrando en esto, están los convenios que hemos comentado tú y yo infinidad de veces. Los convenios famosos, el CIDE, ASIDE, SDM... Bueno, todos estos convenios que tienen entre aseguradoras, que lo que hace es que la propia aseguradora, que tiene que proteger a su asegurado, que es víctima de un accidente, es decir, le han dado un golpe, no tienen ningún interés en defenderlo. ¿Por qué? Porque el único interés que tiene la aseguradora es en abaratar la reparación. Esto es una barbaridad, porque no recobra el culpable, y eso lo tiene que saber la población. La gente tiene que estar informada de estas cosas, Antonio, y esto es gravísimo. Ahora, eso viene siendo... Ahora pago yo, después invitas tú. Porque, o sea, al final es así, para que la gente no se entienda. Entre aseguradoras se entienden, y hay esta manipulación, y llegan esos acuerdos. Por eso, muchas veces, es nuestra propia aseguradora la que nos manda al taller su perito. O sea, nuestra aseguradora, cuando el que va a pagar es el del otro lado. Es un poquito sospechoso el tema, ¿no? Pero es así. Lamentablemente es así. Realmente es así, y eso es la gravedad, ¿no? Ahora volvemos a otro tema que hemos tocado así un poco rápido. Los peritos. Nosotros ya participé hace ya 14 años para que se intentase que la asociación de peritos fuese independiente. Es decir, que las compañías de seguros no pudiesen poner peritos y que tuviesen que recurrir a las asociaciones de peritos y que estos tuviesen peritos que rotasen. Como cual no tendrían una dependencia de las aseguradoras, sino de la asociación. Y sería un peritaje mucho más independiente y no sometido a las directrices de las compañías de seguros, que es otra de las denuncias y todo eso que estamos hablando hay que reiterar a los orientes. Esto es lo que se está denunciando en Europa. Los peritos no son independientes. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y no les interesó a las compañías de seguros que tuviesen que ir a la asociación de peritos y decir, oye, necesito un perito para un coche en tal ciudad de pleno. Esto no interesó. Otra de las denuncias presentadas en la comisión. Luego, algunas aseguradoras están imponiéndole a los talleres la compra de los recambios. Otra barbaridad. O sea, ¿cómo puedes tú a mi propia casa venir e imponerme que yo compre los recambios a donde tú me digas que tengo que comprarlos? Y si no, soy un taller indisciplinado, un taller conflictivo. Se empiezan a decirlo y además lo dicen a los asegurados. Otra barbaridad que está pasando. Taller no recomendable. Taller no recomendable, Antonio. Es que ¿te crees que es posible que puedan llegar a decirlo y de forma impune, que no les pasa nada? No pasa nada. Pero vamos a ver, ¿quién es una aseguradora? ¿Pero quién es uno de esos señores? ¿Dónde estamos? Por lo de siempre. Interés económico. Lo único que pretenden es linchar los talleres, hacer ver que esa gente, que son unos auténticos profesionales, que cada día se levanta para luchar y tener un sueldo, hacer las cosas lo mejor posible. Porque ya el propio cliente del taller ya les va a exigir que las reparaciones se hagan bien como para que vengan las compañías de seguros y pretender, ¿vale? No dignificar una profesión como es la de los reparadores de talleres, que son auténticos profesionales. Pero Felipe, perdóname, si es grave todo lo que estamos contando de talleres y peritos, vamos a hablar ahora de hospitales y de médicos. Y brevemente zanjamos este tema y vamos con el resto, ¿no? Pero lo que sí es grave, porque bueno, la llanta es lo que tú dices, la reparamos o nos la cambian y demás. Pero ¿qué hacemos con una pierna, con un brazo de un paciente, con una clavícula, con cualquier cosa derivado de ese siniestro y que todavía no está en condiciones? Pero el médico tiene aquellos días y aquellos plazos de curación como si de una reparación se tratase y llegado ahí a caminar. Y eso es lo grave también. Por eso está demanda también de los médicos en Europa, ¿no? Sí, la demanda además es muy compleja porque ahí se tocan muchos paros. Por un lado, la imposición, como dices tú, en ciertos baremos que han establecido, donde el famoso raquis cervical, donde tenemos la espalda, el típico esguince cervical, dorsal, lumbar, pues tiene un módulo donde pagan una cuantía según el tipo de centro sanitario donde vamos y eso condiciona a que la sanidad de cada uno no es independiente. Luego, además, está la presión permanente que tienen los médicos en las consultas porque les pagan una miseria. Llegan a pagar 12 euros o 15 euros o 20 euros dependiendo del centro que pueda ser asistido. Y les exige, además, ciertas cosas como, por ejemplo, que justifiquen porque necesitan una prueba complementaria, por ejemplo, una resonancia, una epidemiografía, etcétera, etcétera. Y la presión que tienen permanentemente de una cosa que es como un sheriff, que es el médico valorador de la compañía de seguros, que lo único que hace es pretender que siempre los médicos asistenciales le den el alta lo antes posible a la víctima a la que están dando la asistencia. Porque las compañías de seguros han llegado a impulsar en el mundo jurídico que, claro, hasta los centros hospitalarios intentan prolongar la sanidad para luego cobrar más dinero, tanto el hospital como la víctima. Entonces, es increíble. La pobre, ahora, ellos han hecho pasar por víctimas condicionando las posibilidades de salud que pueda tener una. Que el fin de cualquier médico que ponga con ellos es terminar todas las posibilidades. Antonio, si uno tiene una rotura en la pierna y va mal, pues esa fractura debe ser consolidada. Debemos de conseguir llegar hasta el punto final y hacer todas las técnicas que puedan existir hoy en día. Bueno, pues si esto se hace y no da un resultado satisfactorio a la compañía, puede rechazar el pago de ese tratamiento e incluso decir que esa persona ya estaba estabilizada hace cuatro meses. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, Antonio. Claro. Bueno, pues a ver si esto llega a buen puerto y a ver qué pasa, pero estamos tremendamente preocupados, Felipe. Estamos tremendamente preocupados porque llevamos un par de meses hablando de esos siniestros trágicos desde el día de Nochebuena para adelante. Y bueno, hay un caso concreto que nos preocupa y mucho. Hubo un accidente con una víctima mortal, tres heridos, en la A52, a la altura de la salida para Salvatierra del Niño y demás. Y bueno, ahí hay un poquito de todo. Están saliendo noticias, noticias, unas contrastadas, otras no. No sabemos muy bien cómo está esa situación, pero nos preocupa un hecho. Y el hecho es que esta pasada semana, hace siete o ocho días, hubo un accidente el sábado y otro accidente el lunes, con causas, o sea, con las causas, la principal, la lluvia, ¿vale? Entonces, algo no está funcionando en ese tramo de carretera y sigue habiendo accidentes. Gracias a Dios, sin solo daños materiales, en este caso, bueno, un herido grave, pero sin dejarse la vida en ese tramo de A52. O sea, lo que antes era el A52 de las curvas de Tameiga, que nos las han puesto a 60 y ahí, pues bueno, nos vamos apañando porque si no nos dan zasca y no hay esos accidentes, pero el tramo concreto del A52 en Puentareas, en la salida entre Puentareas y Salvatierra, está habiendo accidentes cuando llueve y algunos, bueno, con fallecidos, con heridos graves, muchos daños materiales y una autovía insegura mil por mil. Y veo que no se hace nada. Yo no sé esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en las manos de quienes estamos, ¿no? Lo que pretende siempre es linchar a la población y cuando pasa esto, siempre se va a buscar al ciudadano como culpable, ¿no? Como se hizo con el autobús cuando se salió al río, como pasó en este desgraciado siniestro, donde lo primero que se hizo fue inculpar a la persona porque se llevaba un exceso de X drogas o alcohol o lo que sea. Es decir, no se busca la realidad y se simplifica todo para que los titulares queden bien. Menos mal que hay profesionadores como tú que escarbáis mucho más y lleváis más al edéfono. Esto es una barbaridad. El problema está claro que algo está pasando. Fomento no ha hecho bien el trabajo. Los ciudadanos pagamos nuestros impuestos por circular con vehículo. Pagamos un impuesto cuando compramos el vehículo. Pagamos cuando cogemos combustible para llevar nuestro vehículo. Pero somos culpables de todo, ¿no? Y la resolución, pues no, tú lo has dicho. Si podemos ir a 120, lo que vamos a hacer es poner a 60. Esa es la solución. E inculpar siempre. Ellos no son responsables e intentar siempre zafar, ¿no? Como cuando nos encontramos con animales o como, bueno, pues hace poco un accidente de men en la P9, en Moaña, un señor que se confunde, hace una maniobra temeraria, se gira, viene en sentido contrario y provoca otro siniestro. Estamos llevando nosotros parte de los accidentados de ese siniestro. Y lo primero que se hace es linchar a ese señor. Se cuenta y nueve años, que se lleva alcohol, que no sé qué. Bueno, sí, se lleva alcohol y evidentemente ha hecho una maniobra temeraria. Pero a lo mejor hay que ver si todas las señalizaciones son las adecuadas. Tengo un informe de un teniente de la Guardia Civil que hizo un estudio ya hace unos años donde decía que una grandísima parte de los siniestros, Antonio, y esto es la realidad, eran porque Fomento no había hecho bien el trabajo. Bien las señalizaciones, bien el estado de la vía. Y eso no se habla. Eso es oculta. Es mejor siempre le sagra al ciudadano que si somos los temerarios y conducimos a tal. Antonio, y lo que estás comentando, este accidente que tú estás comentando y que se ha vuelto a reiterar otra vez, otra vez, el sábado, otra vez. Esto no puede pasar. Y se tienen que tomar medidas, pero no contra el ciudadano, contra Fomento. Y además, solucionar ese problema. Es que es una zona, vamos a decir, casi recta, de bajada, casi recta, sin curvas al final de este tramo. Pero curiosamente los accidentes y los cambios de carril, porque este pasado sábado un coche invadió el carril contrario y apareció volcado en el otro carril. Imagínate tú, pudo haber otra desgracia mortal, la suerte que en ese momento no venía un coche de frente. Entonces, un tramo recto, a mí no me entra en la cabeza que los ingenieros no se pongan a trabajar y prevean eso, porque sigue habiendo allí el tema abierto de las cosas, de las obras. Entonces, han pasado ya, estamos en abril, casi, estamos en abril. Han pasado ya cuatro meses y seguimos igual, esperando que haya más muertos. Y esto es lo que no podemos permitir, claro. Sí, y yo creo que es importante la labor que estás haciendo, porque estás difundiendo una gravedad, una gravedad contra el ciudadano. No somos los ciudadanos culpables y tú nos estás diciendo, han pasado cuatro meses, ¿cómo nos han tomado medidas? En cuatro meses hay que tomar medidas urgentes. Es decir, si esto llega a estar gestionado por la empresa privada, en una semana eso está vallado, cerrado, acometido. Y si tienen que reasfaltar, tendrán que reasfaltar, porque está claro, los hechos son contundentes. Cuando llueve se provoca aguaplaning. Y el aguaplaning no es previsible, no puedes prever que te va a hacer el coche aguaplaning. Y esto hay que dejarlo claro. Y está bien de que si vamos a ver los neumáticos, si vamos a ver no sé qué. Cuando hay tanta gente que tiene un siniestro, hay una sola responsabilidad. Hay una sola responsabilidad. ¿Quién es el responsable de esa vía, Antonio? Y tú lo estás difundiendo y esto es importantísimo. Y creo que la gente tiene que empezar a entender que no siempre somos... Siempre he buscado el culpable del ciudadano, ¿no? Si vas a decirte, el culpable. El culpable. ¿Qué pasa? ¿Hay fomento? ¿Nuestros gobernantes? ¿Eh? Porque yo cuando era pequeño, Antonio, yo tenía hace 40, 50 años, tenía 12 años y andábamos a las mismas velocidades, 120. Y teníamos coches con unos neumáticos que dan vergüenza, con unos vehículos que no tenían ni sistemas de controles ni nada. Y íbamos a esas velocidades. Hoy en día tenemos autovías, que eso era impensable. Y pasan estos siniestros y no se acometan a toda velocidad, cuando vamos a las mismas velocidades que hace 40, 50 años. Vamos a ver, algo está fallando. Puede una persona que hace agua planning y causan unos siniestros que pueden ser mortales, como desgraciadamente ha sucedido. Lo más grave que puede pasar es que nos priven de nuestra vida. No sé, algo... Yo me alegro mucho que denuncies esto porque, Antonio, no sé qué es lo que está pasando allí arriba. Claro, es que no somos policías, no podemos juzgar, no somos jueces. Podemos informar y decir que sigue en el mismo tramo habiendo accidentes, que es lo que estamos haciendo. Ahora, quien tenga que tomar cartas en el asunto, que las tome, pero que las tome rápido también. Porque, lamentablemente, esto... Menos mal que ahora, como decía yo al principio, estamos ya en primavera y el tiempo... Pero bueno, aún es peor, porque esas lluvias de verano-primavera a veces son muy fuertes y viene alguien desprevenido y va a haber más accidentes. Entonces, quien lo tenga que ver, que lo vea. Porque nosotros lo que queremos es simplemente divulgar un problema, un problema que existe y un problema que es lo peor, ¿no? No que existe, sino que persiste. Sí, nosotros, un poco solo por terminar, Antonio, nosotros lo que estamos haciendo es la gente que nos ha contratado para que les defendamos, incluso uno que simplemente se ha ido al otro lado, defenderle frente a fomento, defender sus derechos. Porque es injusto que a este señor le dejen sin vehículo por culpa de los terceros. Y suerte que solamente ha habido daños materiales, como bien decías al principio de todo. Claro que sí. Pues, don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en CDRAS y continuaremos, no siendo policías ni jueces, pero sí informando de las deficiencias, que hay muchas tanto en el sector asegurador como vemos ahora también en el Ministerio de Fomento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo, Matos. Gracias.